¡Solterita! ¡Vamos, Karol Puma! ¡Lago Superlil! ¡Y nosotros somos! ¡Los Conquistadores del Zanay! ¡Za! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Za! ¡Zapateadito! Yo te amé con todo el alma lo que pude te ofrecir Yo te adoré como a nadie pero ni eso te importó ¡Ahora! Yo te amé con todo el alma lo que pude te ofrecir Yo te adoré como a nadie pero ni eso te importó ¡Lo cantamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te adoré, yo te amé, ya no te quiero Ni tus promesas, tus palabras fueron falsas Si ahora lloras mi cholito, ya no es mi culpa mi amor ¿Por qué? Cuando más te necesitaba, me dejaste ¡Pero ahora! Pero ahora ¿Qué cosa? Ya te olvidé Ya fuiste Ya me perdiste, mi chiquito ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¡ают las solteras? ¡Ahora! Se siente el gusto ¡Se siente la potencia musical! ¡Somos! ¡Los Conquistadores del Saray! Yo te amé con todo el alma lo que pude te ofrecir Yo te adoré como a nadie pero ni eso te importó Yo te amé con todo el alma lo que pude te ofrecir Yo te adoré como Ana, pero ni eso te importó Si ahora tú lloras, no me eches más la culpa Si ahora tú sufres, no es mi culpa, no es mi culpa Si ahora tú lloras, no me eches más la culpa Si ahora tú sufres, no es mi culpa, no es mi culpa Yo te adoré, yo te amé, ya no te quiero Y tus promesas, tus palabras fueron falsas ¡Vamos a venir! ¡Bacando la diferencia total! ¡Ella es Carol Puma! Yo te adoré, yo te amé, ya no te quiero ¡Por acá, por acá! Y tus promesas, tus palabras fueron falsas ¡Chicas! Yo te adoré, yo te amé, ya no te quiero Y tus promesas, tus palabras fueron falsas Y las penas, arriba Los brazos, arriba Seguimos conquistando los corazones De todo nuestro rico Perú Y los hermanos de Bolivia Porque ahora somos Los conquistadores del Saray ¡Carol Puma!